Lote número 47 Son 7 hembras de levante El peso total para ellas es de 1740 kilos Peso promedio para cada una es de 249 kilos procedentes de Puerto Nare La base para ellas es de 6 mil pesos por kilo Pesadas a las 2 y 40 de la tarde Lote número 47 Lote número 47 Lote número 47 Nom 0 λ Lote número 47